Hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues voy a hablar hoy de este estuchito que me compré ahora como un mes y medio por ebay y que como ebay pone mac, pero yo no sé si será mac o no será mac yo pienso que puede ser una copia de tantas como venden por ebay pero bueno, a mí la verdad es que yo me lo compré más bien con la intención de tener un estuchito y de pensar que alguna de las brochas que vendría dentro para algo serviría y lo cierto es que así ha sido entonces os lo voy a mostrar para que lo veáis como es bueno, es pequeñito, no es un estuche muy grande pero la verdad es que está muy bien yo me lo compré con una idea de meter otras brochas dentro para viajes y todo eso pero el caso es que después me he sorprendido un poco con lo que aquí dentro viene voy a ir enseñando vamos a ver esta es pues la brochita típica para lo que son las cejas y las pestañas que bueno, esta no la he usado, pero esta es como toda o sea que pienso que todas las brochas de este tipo son todas más o menos iguales con lo cual esto no tiene mucho que contar todas vienen con... no vienen con ningún número pero sí que vienen con el nombre serigrafiado es que no se ve porque ya sabéis que en mi cámara no se ve pero con el nombre serigrafiado dentro es lo que es el palito de la brochita ¿ves? ahí pone más bueno, esa sería la primera brocha luego, la otra brocha, la segunda que viene es esta brocha, la que siempre vienen todos los estuchitos estos la de esponjita que bueno, que yo esta no la he usado, que sabéis que la usamos muy poco pero bueno, que ahí está, entonces tampoco os puedo hablar de ella en ella también, lo estoy mostrando al revés pues también pone, ¿ves? MAC vale ahora, a partir de aquí, pues yo me he sorprendido bastante porque la verdad vamos a ver, os voy a mostrar, os voy a poner un poquito más retirado para que veáis si lo veáis como es el estuche bueno, este pincelito voy a ponerlo por aquí a ver si lo enfoco bueno, tiene la puntita muy finita, muy finita, muy finita yo con este, lo que he estado es difuminando lo que son los lápices de ojo y la verdad, está bastante durita pero no tan dura como para no lo poder difuminar con lo cual a mí, me ha servido de mucho y no solamente eso, sino que también si queréis, con este también se puede pintar lo que es coger el Agilin líquido que yo lo he estado usando y también va bastante bien ahora, por lo que a mí me ha valido la pena comprar este estuche es, hay dos brochas que son las que más me han gustado pero una de ellas, bueno, pinceles en este caso ha sido esta que es de estas que son, de tipo biselado pero resulta que yo tenía un par de ellas pero no eran tan duras como esta yo no sé si el que sea duro es malo o bueno pero en este caso a mí es que yo la necesito así para poder pintarme bien lo que es el Agilin líquido entonces esta brochita, la verdad es que ya entre lo que, por lo que me ha costado el estuche y simplemente entre lo que, la brocha que puedo meter en este estuche usarlo para otras cosas y lo que es esta brocha para mí ya ha merecido la pena porque la verdad es que a esta le he dado un montón de uso y me encanta ahora, miren, dos pincelitos más que estos son, aunque asemejan al pelo natural yo creo que esto es pelo sintético que este es muy pequeñito que también viene muy bien no es que este sea uno de los favoritos míos de este estuchito pero bueno que este, pues, coge bastante producto y es para aplicar la sombra y sobre todo para los que son lo que es en la en la cuenca del ojo en lo que es la parte más pequeñita viene estupendamente con lo cual este, la verdad es que también no está mal lo he usado también y ahora este que no es una brochita de difuminar pero sin embargo si tiene el pelo muy sueltecito me está sirviendo para difuminar y para aplicar no es una, porque ya veis que es planita no es una brocha que sea difuminadora pero sin embargo al tener el pelo tan sueltecito y ser así grandecito como que la verdad es que a mí me está yendo bastante bien para difuminar esta brocha así que este tampoco está mal también me gusta y ahora con la que aparte de lo que es la brochita biselada que es esta que yo enseñé antes que os he dicho que me encanta esta brocha pues otra que me ha la otra que me ha sorprendido es esta que esta si es de pelo natural a ver si aquí que está más grande veis mejor lo que es el nombre ahí está veis que viene el nombre Mac pero no viene ningún número ni nada yo pienso que esto será una copia lógicamente porque esto me costó 11 euros este estuche me costó 11 euros que yo creo que solamente por lo que es el estuche la brocha a la que os he dicho es la de el pincel este biselado y esta brocha de colorete porque esta si es una brocha de colorete que esta si es de pelo natural muy suave muy suave la estoy usando un montón y la verdad es que esta brocha pues me está encantando me está gustando una una barbaridad yo me he quedado sorprendida con esto porque yo pienso que falso será probablemente porque 11 euros 7 brochas de Mac como que no pero lo cierto es que entre la biselada que me encanta los dos pincelitos esto para aplicar sombra sobre todo el más grandecito que difumina bastante bien y esta que si es de pelo natural para lo que es el colorete que tiene un tamañito ideal porque las brochas son pequeñitas a ver lo voy a poner por ejemplo al lado de de mi móvil bueno este es el móvil vamos a coger la de colorete veis más o menos así es el tamaño en comparación esta sería la la biselada vamos a ver son muy pequeñitas pero claro tan pequeñitas también resulta que son muy manejables entonces este es el estuchito me costó 11.95 y pues ya sabéis nada que un besito os mando un besito muy fuerte y hasta luego gracias y a 4 6 5 6 6 ¡Suscríbete al canal!